Este es una noche, inolvidable para siempre Este es una noche, inolvidable para siempre A reto se bote en la coluna, sí señor Bobby Rodríguez lo ha sido, como yo Y Rodríguez necesario, sí señor Para este canto no ha giro Este es una noche, inolvidable para siempre Este es una noche, inolvidable para siempre Le toca la trompeta Este es una noche, inolvidable para siempre Este es una noche, inolvidable para siempre Y mi sábate toca los timbales, sí señor Y Raffi Manza del Bongo, como no Raffi Roble la trompeta, sí señor Y a Adalberto le inspiró, sabroso Este es una noche, inolvidable para siempre Este es una noche, inolvidable para siempre Pongan atención, señores Pongan atención, señores Este es una noche, inolvidable para siempre Juegan atención, señores 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 Inolvidable para siempre 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 ¡Ay, mi canto quiero brindar! ¡Inolvidable para siempre! 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 ¡Que mis canciones son buenas! ¡Inolvidable para siempre! ¡Y con mi mente se lea! ¡Inolvidable para siempre! ¡Ay, yo le voy a trabitar mamá! ¡Inolvidable para siempre! 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 Inolvidable para siempre Pollito rico Inolvidable para siempre Inolvidable para siempre Inolvidable para siempre